el contenido del siguiente vídeo pues es de carácter meramente informativo no se muestran imágenes explícitas de lo sucedido podría haber palabras que sean susceptibles a personas sensibles se recomienda pues que los mayores de 18 años lo escuchen y vean y tengan un amplio criterio para este tipo de temas por su atención gracias compas pues en zamora no sé de la violencia y que creen que al parecer ya se confirma que son más carteles o cárteles que existen en michoacán no se imaginan cuántos podrían ser según el desgobierno de michoacán y para que lo diga creo que ya se está tomando en serio las cosas eso lo estaremos platicando en una transmisión por el momento hay que comentar lo que ha sucedido en zamora y en otros municipios pero obviamente en este vídeo nada más va a ser de zamora primero lamentablemente ejecutaron a un hombre frente al sedeco de ario de rayón pasa otra vez en ario de rayón y con esto suman dos ejecutados en esa tenencia en menos de 12 horas sujetos desconocidos dieron muerte a balazos a un masculino frente a las instalaciones del sedeco ubicado en esa tenencia el agraviado quedó tirado sobre la vía pública mientras que los agresores huyeron con rumbo desconocido sobre el caso se pudo establecer que elementos de la policía estatal y de la guardia nacional atendieron un reporte de detonaciones de arma de fuego sobre la calle francisco y madera a la altura del centro de desarrollo comunitario donde encontraron a un masculino sin vida esta persona fue identificado como un hombre de 44 años vecino de la colonia centro de esa tenencia sino ignorado el probable móvil de su asesinato así como la identidad de sus victimarios agentes y peritos de los pek efectuaron una minuciosa recolección de indicios y de testimonios para iniciar la correspondiente carpeta de investigación cabe recordar que también el jueves pero horas antes un ciudadano fue ultimado sobre la calle lázaro cárdenas en esa misma población un joven fue baleado en el crucero de la rinconada y murió en un hospital dieron aviso a la fiscalía del estado la cual encomendó las primeras actuaciones sobre el caso a los expertos de los pek un joven que fue atacado por delincuentes sobre la carretera que conduce de este municipio a la barca aún con vida fue trasladado a un hospital donde minutos después falleció se registró en las inmediaciones de la comunidad de la rinconada donde a decir de algunos testigos el muchacho caminaba y de pronto fue interceptado por pistoleros que le dispararon y enseguida huyeron esta persona tenía 22 años al parecer se intentó refugiar cerca de un camión de carga pero a consecuencia de las heridas que presentaba se desplomó para atender la emergencia arribaron los oficiales de la municipal junto con paramédicos de radio auxilio la rinconada siendo estos últimos los encargados de estabilizar el paciente y realizar su traslado a unos a un sanatorio donde pues minutos después falleció se dio aviso a la fiscalía la cual encomendó pues a los pek a que se haga cargo de este lamentable hecho compas es que de verdad en zamora no creo que estén dispuestos a organizarse y a pelear parece que un 20 un 30 por ciento podrían estar involucrados con grupos delictivos eso ya lo diremos en una transmisión dependiendo de la información que brinde también esta publicación sobre lo dicho por ramírez bedoya saludos compas